...con la llegada de César Ruiz Menotti. Esos ciclos de trabajo, Menotti, Bilardo, sí se fueron completando, pero el tiempo pasó y las cuestiones cambiaron. El 14 de septiembre de 2004, ante el estupor de muchos, Marcelo Bielsa iba a presentar su renuncia. Esto que hablábamos de diferentes causas para la salida de los entrenadores. Dos semanas después apenas de haber conseguido aquel oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, la explicación quedó en la historia. Me quedé sin energía. La dolorosa eliminación que había sufrido en la primera ronda del Mundial de Corea-Japón 2002 parece le seguía pasando factura. El mismo logro allá en Atenas. La despedida sería, tras una victoria como visitante, ante Perú por las eliminatorias, con el equipo en puestos de clasificación directa al Mundial de Alemania 2006. Ese es lo que había sido un mal comienzo en el certamen. Como entrenador, Bielsa dirigió 68 partidos, ganó 42, igualó 16, tardío 10, un 69% de efectividad, pero sobre todo un estilo reconocible de juego de la selección en cualquier cancha, de local o de visitante. Llegó el momento del Coco Basile, campeón de la Copa América 91-93. Fue elegido otra vez. La AFA, Grondona, se lo sacó a Boca. Luego de la salida de Pekerman, tras el Mundial 2006, el Coco venía a hacer esa campaña inmejorable con el Genese. Había ganado cuanto título disputó. Y lo dejó con el equipo puntero invicto en el torno argentino. Su abrupta ida provocó que la dirigencia de Boca fuera a buscar a Ricardo Lavolpe. Bueno, hablando de selección y de Basile, bajo su mando, Argentina iba a llegar a la final de la Copa América de 2007 en Venezuela con algunos pasajes de muy buen fútbol, pero claro, con una dolorosa y contundente caída en la final ante Brasil 0-3. Dejó al equipo en el tercer puesto de la eliminatoria sudamericana para el Mundial 2010. Hubo resultados resonantes en contextos amistosos. Supuestamente las críticas recibidas de parte del periodismo y cierta aparente falta de apoyo de los futbolistas terminaron cansando al entrenador que duró así apenas dos años. En el cargo, luego de una caída ante el Chile de Marcelo Bielsa, paradojas del fútbol, por eliminatorias, el coco dio un paso al costado. Tras la controvertida salida de Maradona, otro campeón del 86 quedó a cargo de la selección, Sergio Checho Batista. Había encandilado a los directivos después del oro ganado con la Sub-23 en los Juegos Olímpicos de 2008. En Beijing, el Checho había conseguido unir a esa generación agüero de María, Romero, con la conducción de Messi y la experiencia de Riquelme. El equipo había mostrado buen juego, había superado escollos como al mismísimo Brasil. Ese espaldarazo le dio la chance de llegar a la selección mayor. Sin embargo, Riquelme ya no estuvo y la transición hacia el equipo lo terminaría siendo después, es cierto, su campeón en Brasil. 2014 no resultaba clara. De hecho, sufrió una durísima frustración por la eliminación en los cuartos de final de la Copa América organizada por Argentina en 2011 en aquella inolvidable tanda de penales ante Uruguay en Santa Fe. Así, el Checho no fue pancado por los mismos dirigentes que lo habían ido a buscar y se fue con más pena que gloria. El Tata Martino iba a asumir el 12 de agosto de 2014. Inició 29 partidos a la selección argentina, de los cuales iba a ganar 19, empato 7. Dos de ellos, claro, acarrearon la caída por penales ante Chile en las finales de la Copa América 2015 y 2016 e iba a caer en apenas tres, uno solo por los puntos. Aquel primer paso de estas mismas eliminatorias que están en plena disputa en el Monumental ante Ecuador. Martino debió cargar con la presión mediática y generalizada producto de ese karma por no ganar competiciones oficiales de la selección mayor desde 1993. Aquella lejana Copa América con el Copo Basile, aunque su salida poco tuvo que ver con las caídas desde los 12 pasos ante La Roja en Santiago y en Estados Unidos. Nueve días después de la derrota, en la final de la Copa América Centenario y a un mes de los Juegos Olímpicos, dijo basta, no me dan ni los jugadores. Y así llegó el momento de Patón Bausa, para muchos de manera inesperada. Uno de los ciclos más cortos en toda la historia de la selección. Solo ocho partidos. Desde aquel debut, con victoria sufrida ante Uruguay en Mendoza, fue una de las tres victorias del Patón, que sumó igual cantidad de derrotas. Aunque más allá de los resultados está claro, el principal déficit fue que nunca pudo lograr que el equipo jugara bien. Dependiente, y esto es lógico si se quiere de Messi, sin poder hacer cambios de fondo en el plantel, o sin querer hacerlos, más allá de la incorporación de Lucas Prato, su ciclo iba a terminar tras la inesperada, por lo inmerecida. Victoria ante Chile, y la derrota, con mucho de lógica, en la altura de La Paz, ante Bolivia. Con Messi, ahora suspendido casi hasta el final del torneo, los nuevos dirigentes de la AFA, avisado por Chiqui Tapia y Marcelo Tinelli.